Sí, doctora, buenas noches. ¿Puedo decirnos qué sucedió en estas horas? ¿Cuál fue el trabajo que estuvo haciendo? Bueno, en realidad lo único que puedo decir es que estamos en el marco de una investigación penal. No puedo dar mayor información, salvo de que se originó por las lesiones que sufrieron dos detenidos en la comisaría. Y bueno, estamos en eso, estamos investigando. Doctora, ¿su actuación es en función de una actuación de oficio de fiscalía o por alguna denuncia de abogado de alguna persona detenida o de algún familiar? Sí, hay una denuncia, pero además hay un anoticiamiento de dos personas lesionadas y por eso tuvimos que actuar en el marco de esta investigación. ¿Por qué el arresto de los efectivos policiales? Es parte de la investigación penal eso. ¿Usted estaría buscando irregularidades en el procedimiento o en la actuación de ellos? Bueno, justamente hay que averiguar cómo fue el desempeño, pero justamente tenemos personal que está siendo investigado. ¿Cuántos son, doctora? ¿Cuántos son y quiénes son? ¿Comisarios o subcomisarios? Sí, eso es en el marco de la investigación, no voy a dar datos. Las actuaciones fueron en comisaría de Sunchales y también en el hospital. ¿Cómo en el hospital? En el hospital local. En el hospital, porque vimos efectivos, bueno, traer bolsas con algunos elementos del hospital. Es parte de la investigación, sí, sí, porque hubo dos lesionados nada más. Bien, ¿usted está al tanto del reclamo de seguridad permanente de los vecinos de Sunchales, sobre todo hacia la puerta giratoria de la justicia? Sí, no tiene mucho que ver con este caso, me da la impresión. Están relacionando mal. Entiendo que los vecinos de Sunchales estén reclamando justamente sobre la parte del ámbito delictual. Hay una parte de prevención que corresponde al personal policial, pero no es el caso de una puerta giratoria. Esto es una investigación penal sobre hechos ocurridos en esta comisaría. Doctora, ¿cómo sigue esto ahora? Sigue en marcha la investigación, es así. ¿Y en cuanto a la parte de seguridad aquí en las ciudades, eso no depende de usted? No, la parte prevencional no depende de nosotros, pero yo me imagino que ya la parte del jefe de policía debe estar realizando las tareas necesarias para cubrir el servicio de personal policial para Sunchales. ¿Y la comisaría sigue intervenida? ¿O ahora que usted se va a esto ya se puede? En este momento se están haciendo medidas en la comisaría, así que en este momento la comisaría no está habilitada en este momento por eso. ¿Hay alguna audiencia imputativa hacia los arrestados? ¿Tiene fecha? Estamos en el inicio de una investigación. Estamos en el inicio de una investigación. No podemos hablar de ninguna audiencia todavía ni nada por el estilo, porque estamos en el inicio. Bien, ¿el juez que va a actuar en la causa? No, será el juez de IPP en turno. Bien, bien. Doctora, la condición de las dos personas detenidas en un principio, fuera de los oficiales, de los efectivos policiales, ¿ellos también están detenidos? ¿Cuál es la condición de ellos? Hay una de las personas que está muy grave, está internada. ¿Acá? No, en el hospital de Rafaela, sí. Y yo no soy la fiscal del otro hecho, no soy la fiscal del hecho por el cual se detuvo a esas personas, así que no puedo dar mayores datos sobre un hecho que no es mío. O sea que usted está evaluando solamente el proceder de los efectivos policiales. Correcto. Bien, ¿quién es el abogado que actúa en defensa de los involucrados, digamos? Cada imputado puede designar su abogado, vendría a ser. ¿Tiene un abogado particular o en el estado de oficio le asignó uno? Ellos pueden designar directamente a los abogados de la defensa pública, que se los anoticia en el momento. A todos los detenidos, no solo al personal policial, sino a cualquier detenido, lo primero que se hace es leerle sus derechos y darle justamente la posibilidad de designar un abogado. Y si no tiene uno particular, se le asigna de la defensa pública. ¿Recorrió los calabozos este fiscal, doctora? Se recorrió absolutamente toda la comisaría. ¿Qué opinión merece el trabajo que se están haciendo los calabozos y que una comisaría como Sunchales tenga tan solo uno? Esa parte no es, digamos, de mi incumbencia en realidad, porque es parte del Ministerio de Seguridad. Es decir, las condiciones en las que está este edificio, no es algo que sea incumbencia justamente al Ministerio Público de la Acusación. Y alguna respuesta más necesito. Los vecinos permanentemente reclaman seguridad, reclaman el accionar policial. Y bueno, lo que podemos tener datos a esta hora, porque las redes sociales, usted sabe que son un hervidero, ¿no? Y la pregunta del vecino es que cuando se pide actuación policial, bueno, en principio los vecinos no esperaban esta actuación por parte también de Fiscalía, ¿no? Porque ahora hay ocho efectivos detenidos, ¿no? Arrestados. Sí. Nosotros actuamos cuando se supone que hay la comisión de un delito. Y actuamos en la investigación judicial de ese delito. Una cosa es la parte prevencional del personal policial, pero si hay algún delito también en el accionar del personal policial, nosotros tenemos que actuar. ¿Es el delito denunciado en este momento, entonces? No, está todo en investigación. ¿Están arrestados o detenidos? Hay gente que está detenida y hay gente que está arrestada. Bien, además de que pudimos ver bolsas con pertenencias, entiendo que debe ser ropa, en fin, se hicieron algún procedimiento con luminol, creo que es el líquido que se echa para ver si hay manchas de sangre, y también fueron secuestrados teléfonos celulares a luz uniformados. Todos esos datos no se los voy a dar porque son en el marco de la investigación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí está. Entonces, por...